hola a todos dios los bendiga grandemente gracias por seguir estos vídeos estos tutoriales quiero invitarlos antes de iniciar el tutorial a que se suscriban a mi canal quienes no lo hayan hecho para que sigan estos vídeos estos tutoriales acerca de los ritmos latinos en esta ocasión del merengue listo entonces este sería nuestro tercer tutorial acerca del merengue lo que hemos visto hasta este momento es lo siguiente listo tenemos una base muy sencilla pero tenemos una dinámica más ahí melódica dentro del registro del merengue vamos a ver 22 trucos más en esta oportunidad entonces siempre vamos a ir avanzando un poco más en la mano derecha luego miramos que podemos agregar en la mano izquierda en esta oportunidad miraremos un arreglo muy similar al melódico del tutorial pasado pero éste lo vamos a hacer armónico y este adorno lo vamos a hacer de esta manera notaron que el arreglo viene utilizando estos dos dedos despacio sería de esta manera sí nuevamente despacio listo la dinámica de este arreglo con la mano izquierda es que cuando utilice la doble percusión en las teclas este acompañamiento va a quedar en medio de los dos es decir un segundo adorno que es muy sencillo en este mismo tutorial vamos a verlo es utilizando la octava el mismo adorno que acabamos de aprender pero le vamos a agregar ese doble registro en la octava nuevamente es decir lo hago dos veces en la octava porque anule la otra respuesta este ya no lo hago aquí sino que hago en vez de hago y sería así y ahí tenemos dos adornos más para este ritmo de merengue Dios los bendiga no olviden suscribirse a mi canal yo soy Aníbal Escobar Dios los bendiga ya no lo hago aquí